Bienvenidas, bienvenidos a la 31ª batalla en las Digibong Fights entre Omega Armamon y Serafimon. 16-2-12-PH-Labla, comenzamos. Omega Armamon, puede usar muchas espadas diferentes, entre ellas la de luz y oscuridad, hielo y fuego. Agarra con esa terrible mano izquierda, puede hacer una lluvia de ataques, ataques meteoro continuos rápidos con la espada. Con todas esas espadas puede usar una espada para golpear, la cual electrocuta a sus enemigos. Puede causar una muerte instantánea y hace un ataque de lluvia de espadas. Lanza todas sus espadas contra los oponentes. Puede curarse a sí mismo y subir su fuerza. Y saca una lanza para atacar a los enemigos. La lanza con pinchos. Y aparte de todas sus armas. Serafimon. Vigimon celestial. Puede concentrar toda su energía en el puño derecho. Lo lanza en forma de un rayo de luz contra sus enemigos. Puede hacer que salga del cielo también una lluvia de rayos. Puede blandir también una espada. La llevará a la espalda, suponemos. Y por último usa un ataque de concentración de toda la energía de luz. Y literalmente se inmola destruyendo todo lo que hay alrededor para destruir a sus enemigos capaz de sacrificarse. ¿Cuál de estos dos poderosísimos Digimon sería el ganador? Espero sus votos muchas gracias. Hola y bienvenidos de nuevo, esto es 16-2-2-Bets hablando. Bienvenidos a la primera. Digimon fight entre Omega Armamon y Serapimon. Vamos a empezar. Omega Armamon usa diferentes swords. Heaven, Hell, Ice, Fire. He can make continuous and fast attacks, meteor attacks with his swords. He can electrify his victims with the spear spikes and cause the instant death. He can heal himself and power up his strength and he can throw a sword, rain or rain will fall into his enemies. Serapimon concentrates all his light energy on his right pants. Throw it in the shape of a ray directly to his enemies. He can take a sword too and fight hand by hand. Maybe the sword is behind his heavenly wings. He can also concentrate his energy and create a storm of rays, holy rays. He can also immolate himself if he cannot beat his enemies and explode literally in a light power attack, destroying all foes. Who of those two really really powerful Digimons would be the winner? I'll wait for you both. Thanks for watching.